Ciudad del Vaticano 9 de junio de 2018 05 2.35 2.27 El Papa Francisco se reunió con cosmonautas, con quienes mantuvo una conversación cuando se encontraban a bordo de la Estación Espacial Internacional. ¿Su regalo al pontífice? Un traje azul de astronauta con el agregado de una capa. Encabezados por el italiano Paolo Nesporli, los miembros de la 53 misión a la Estación Espacial Internacional fueron recibidos en audiencia privada. En cierto sentido fue la segunda, ya que Francisco conversó con ellos por enlace Vaticano Espacio el 26 de octubre. Nesporli presentó a Francisco una versión a medida de los trajes espaciales, con el agregado de una bandera argentina y el nombre bautismal de Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Nesporli también mostró una capa blanca sujeta a los hombros, similar a la que lleva el pontífice sobre su sotana blanca, para hacer de su traje algo especial. ¡Suscríbete al canal!